Quiero que me traigáis el Balón de Oro que este año ha ganado el tonto ese que juega en el Barça. Y también quiero ser campeón de Copa Liga Champions. Y también quiero el trofeo de Pichichi. Y también el trofeo de Zamora. Lo quiero todo, todo, todo. Lo quiero todo, todo y todo. ¡Eh, alto ahí! ¿Tu quién eres? Sóc Baltasar. ¿Quién? El rei que s'assembla a las diarra. ¿Y me has traído todo lo que te pedí en la carta? Todo, todo y todo. ¡Bien! Eso significa que ya soy el Balón de Oro. ¿Pero qué es este paquete tan pequeño? Aquí no cabe ni la Liga ni la Champions ni nada. És que no t'he portat els trofeus. T'he portat un objecte màgic amb el que podràs aconseguir fins a 6 títols en una temporada. ¿En serio? ¿Qué es? ¿Es una verita mágica o...? No, ben bé. Obre-ho. ¿Qué es esto? Yo te pido trofeos y tú me traes esta porquería. A veure, sembla que no ho entens, Cristiano. Fins que no et posis aquesta samarreta, no tindràs tots els títols del món. Tú no eres un rey, no eres nada. Tú eres un farsante. Tú no has venido de Oriente. Los Ríos de Oriente nunca me traerían una camiseta del Barça. Com que no? Si precisament aquest any els Reis d'Orient venen de Qatar.